¡Tien prisa! Ay, mi amor, hijito, qué bueno que me llaman. No, es que me siento muy mal. Sí, soy con gripe. Dile a la señora Malena que no voy a poder ir a trabajar, mi amor, ¿ya? ¡Ach! Ay, sí. Uy, se te escucha pésimo. ¿Qué tienes? Una gripe del demonio, mi amor. Uy, qué pena. Justo hoy me he tocado bien al frente. Mejor no voy para no contagiarme. No, 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 este... Ay, creo que es alergia, mi amor. No, no es contagiosa, así que ven nomás, dale esa alegría a tu padrecito enferma. Ya está bien. Allá voy. Listo. Ya viene. Todos los supuestos. Tú, llama a la oficina. No creo que sea buena idea, en serio, estar faltando por una tontería. Llama y me cuenta, ¿ya? ¡Esto! Borrita, 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 ¿sabes, por favor? Por aquí, borrita. ¡Vámonos, borrita! ¡Vámonos, borrita! ¡Te volviste loca, tú! ¡No, no! ¡Déjalo, Pancho! Quiero que todo salga perfecto, Tristín. Ahí está. Ya, ya. Ya viene, ya viene. Escóndase, escóndase todo, por favor. Yo no pienso hacer nada por el Cholifacio. Por mí, ¿puede ser? Mamá, por favor, para comer todo. ¡Ay, ya! ¡Rápido! Señora Amanda, señorita. Por favor, Tristana, ahorita no. No hay momento. Tristana, abajo el sillón. Sí, 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 abajo, baja nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! ¿Ahí va? Hola, Poli. Hola, Poli. Hola, Poli, mi amor. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa en paz? Somba, te veo mucho mejor, ¿ah? Sí. Ah, ah, sé que ya me está pasando. Sí. Tristana, ¿qué sé? No, no estoy. Ah, lo que pasa es que está lustrando los pisos. Bueno, dejo mis cosas y voy a la universidad. ¡No, no! ¿Cómo que se van a la universidad, mi amor? Acabamos de llegar. Tienes que llegar tu ratito. Imposible, imposible, Fanny. La universidad no es una fiesta. Tenemos clases, mamá. ¿Cómo? Ah, no, es que están así. Le dan sus chiripiolcas. Ah, ¿estás jugando? Sí, está jugando. Así es ella. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no! Chicos, pero no se pueden ir. Mamá, se nos está haciendo tarde. Pero un ratito. ¿Para qué? Es que es fiesta. ¿Qué? Dije, ¡fiesta! Sí, fiesta. ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Fiesta! ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, mi bendita! ¡Ay, no, no, no! ¿Otra vez me olvidé? No, no, no. ¡No puede ser! ¡Feliz cumpleaños, Choli, pasión! Gracias, muchas gracias. De verdad lo considero bastante. Pero, mamá, mi cumpleaños ya pasó. No, mi amor. ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Hoy es su cumpleaños! Bueno, eso no es el cumpleaños del Choli Facio del Festiro. Su cumpleaños ya pasó. Este año no me olvidé. Los habláramos con su familia y todo. Sí, la verdad, lo que celebramos es el día que llegué a la casa. La primera vez que me cantaron Happy Birthday fue a los 11 años. Antes ni las ratitas me cantaban. No, no, hijito. Eso es mentira. Porque yo sí te he celebrado tu cumpleaños todos los días de tu vida. Yo estaba ahí sola con la torta y yo te cantaba ahí. Todos los años, solita, siempre. Eso ya pasó, mi amor. Ahora está aquí y puedes festejarlo como tú quieras. Sí, claro. Recuerdo, y además recuerdo que yo tenía que apagar las velas como un títeres todos los años. Igual, sí. ¿Qué será yo? Mi amor, ya soplé las velas que nos tenemos que ir, la verdad. Sí, sí, ya. Vamos a soplar las velas, ¿no? Sí, sí, vamos pesando, por favor. ¡Vamos, la torta! ¡Vamos, la torta! ¡Vamos, la torta! ¡Por acá, por favor! ¡Felicidad, felicidad! ¡Apúguete, Choli Tranca! Quiero, quiero agradecerte de verdad por celebrar tu cumpleaños aquí, conmigo, con tu mamá, por fin. Te quiero. Yo también. Vamos, hay muchas cosas para ti. Vamos, vamos, vamos.